¡Buenas tardes! Desde el Auditorio Viva sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a A Prueba con Viva, el programa en donde el conocimiento tiene el mayor valor. Para comenzar, démosle la bienvenida a nuestros participantes del día de hoy, por parte del equipo azul, Jesús de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Fátima, de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Milton, de la Universidad Lasalle en la Ciudad de México, y Pame, de la Universidad Insurgentes en la Ciudad de México, y por parte del equipo blanco, Carmen, de la Facultad de Derecho de la UNAM, Mau, de la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico en la Ciudad de México, Carla, de la UNAM en Puebla y Marco, del Tecnológico Nacional de México en la Ciudad de México. Y para conducir este evento, recibamos con un fuerte aplauso a la Directora General de la Bolsa Institucional de Valores, María Arisa. Hola a todos, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta segunda edición de A Prueba Con Viva. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Soy feliz de tenerlos aquí! Estamos en el Auditorio Viva, ¿les gusta? ¡Sí! ¡Está padre, ¿no? Oigan, bueno, pues A Prueba Con Viva es un espacio de aprendizaje sobre el sector bursátil, en donde todos los estudiantes universitarios que les interese el tema y que hayan participado demostrando sus conocimientos en sus vidas pasadas, puedan compartirnos sus aprendizajes aquí en este concurso, hablando sobre mercado de valores, sobre casas de bolsa, sobre emisoras, y desde luego sobre las bolsas de valores. Vamos a comenzar este programa explicándoles las reglas de este juego. Lo que vamos a hacer primero es que cada uno de los participantes de los equipos, el equipo azul de este lado, ¡bravo! Y el equipo blanco de este lado. Cada uno de ellos va a subir conmigo aquí y va a contestar una pregunta relámpago. Quien conteste correctamente esta pregunta le va a dar derecho a su equipo a contestar hasta cinco preguntas de opción múltiple, que no va a ser tanto opción múltiple, pero ahí vamos platicando, que tenemos preparadas para ustedes. Si alguno de los participantes de este equipo no supiera la respuesta, el otro equipo puede tener condiciones de participar en este turno y obviamente responder las preguntas que faltarían por resolver. Todos los puntos los vamos a ir sumando en un contador que se encuentra en la pantalla que está atrás de mí y vamos a hacer varias rondas con esta dinámica hasta que tengamos un equipo ganador. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Todos se entendieron? ¡Sí! ¿Estamos emocionados? ¡Sí! ¿En el público? ¡Sí! ¿Quién va a ganar? ¡A la educación! ¿Saben quién va a ganar? ¡Oclam! ¡Oclam! Va a ganar la educación. ¡Arriba la educación! ¡Educación! ¡Pues ya estamos! ¡Marco y Pane! ¡Vénganse pues! ¡Vénganse! Las letras ASG significan en español los criterios de... ¡Marco! Sustentabilidad, gobernanza corporativa y... ¡Pame! Es este gobierno corporativo, sustentabilidad... ¡Uno! Y el primero es este... ¡Anulado! Ok, ahí les va, para todos que quieran conocer. ASG son los criterios que en Estados Unidos se conocen como ESG, Environmental, Social y Governance. En español es Ambiental, Social y Gobierno Corporativo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera que vamos a ir aprendiendo. ¿Cuáles son los temas ASG en México? Ambiental, Social y Governance. Muy bien. Y Gobierno Corporativo. ¡Muy bien! La siguiente. Cada casa de bolsa tiene distintos montos de apertura. Sin embargo, ¿cuál es la cantidad mínima que necesita alguien para invertir en una bolsa? ¿Marco? ¡100 pesos! ¡100 pesos! ¡Bravo! 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 ¿Lista? Muy bien. Venga, Carlita. ¿Quién supervisa y regula a las entidades que conforman el sistema financiero mexicano, así como la operación de las bolsas y el desempeño de los intermediarios bursátiles, entre otros? La CONSAR. ¡No! La Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¡Sí! Pero le tocaba a Milton, ¿no? ¡No! ¡Le tocaba a Milton! Ok, pero ¿sabías? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Por supuesto. Ok. Bánjico, en su calidad de agente financiero del gobierno federal y de otras entidades del sector público, realiza colocaciones primarias de títulos de deuda del gobierno mediante un mecanismo de subastas, operaciones de mercado abierto o posturas a viva voz. Subastas. ¡Muy bien! Taza que se mantiene sin cambios durante todo el periodo de tiempo. A, variable. B, fija. C, indizar. Fija. ¡Muy bien, Pati! La conducción del Banco de México está a cargo de... A, un comité de dirección. B, una junta de gobierno. C, un consejo de administración. Una junta de gobierno. ¡Muy bien, Pati! ¡Muy bien! Vamos por PAME y ahí acaba, ¿verdad? Y se lleva el punto. Instrumentos que buscan replicar el comportamiento de las acciones o portafolios al que pudieran estar adheridos. A, títulos referenciados a acciones. B, fibras. C, cerdas. A. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí acabó, ¿no? Esta ronda. ¡Bravo equipo azul! ¡Muy bien! Cuatro años de abrir el mercado mexicano a la competencia. En Viva, la empresa más innovadora de México, de acuerdo con la revista Expansión, celebramos cuatro años de competir para ganar. Hemos ayudado al financiamiento para decenas de empresas por más de 340 mil millones de pesos. Rompimos la sequía de más de tres años sin una oferta pública inicial con la colocación de Cox Energy América. Realizamos el IPO de Fibra Soma, Fibra Orión y Sinfra. Hemos colocado 102 deudas de largo plazo y 108 deudas de corto plazo. Hemos visitado más de 400 empresas para acercarlas al mercado de valores. En 2021, el 46% del monto financiado en Viva de bonos de largo plazo fue a través de bonos etiquetados. El 100% de los bonos etiquetados de género que se han realizado en México se colocaron en Viva. Grupo Financiero Omega colocó en Viva el primer bono sustentable emitido por una institución financiera no bancaria del sector privado en México. En el 2021, se colocó en Viva el primer bono social de recuperación y reactivación COVID-19, único en su tipo. Listamos el primer bono verde con un componente forestal. En 2022, estamos operando más de 2 mil millones de pesos diarios. Esto representa más del 10% de participación de mercado. Desde 2018, crecimos en 40% el importe promedio operado en México, que alcanzó los 22 mil millones de pesos diarios. Y contribuimos para aumentar el número de cuentas en casas de bolsa a 3 millones. Nuestro récord de operación es de 13 mil 900 millones de pesos en un solo día y hasta 58.7% de las operaciones del mercado. Llevamos 4 años, 991 días de operación y negociaciones sin una sola falla operativa o técnica. Mantenemos 42 convenios de colaboración con cámaras empresariales, universidades y gobiernos estatales. Esto nos permite alcanzar a más de 90 mil empresarios en toda la República para crear alianzas y vinculaciones que nos permitan atraer un mayor número de empresas e inversionistas al mercado. Desde su creación, el Instituto Viva ha impartido 104 experiencias de formación, entre cursos, webinars, conferencias e e-learning. Destaca el programa CSO, Chief Sustainability Officer, que busca acelerar la integración ESG en las empresas y emisiones temáticas y el Programa en Especialización en Derecho Financiero para innovar en esquemas y sofisticar las prácticas en favor del mercado bursal. Así, en el Instituto Viva hemos producido más de 1.600 horas de formación, con más de 6.700 alumnos que se han inscrito a nuestros cursos y contenidos. En alianza con la CONDUCEF, modificamos y potencializamos el Diplomado en Educación Financiera, donde tan solo en el 2021 obtuvimos más de 200.000 personas inscritas. En el Programa de Embajadores Viva Universitario, hemos seleccionado a 300 embajadores en 30 estados del país. Ellos han generado más de 900 actividades de difusión con un impacto superior a los 5 millones de personas. Cada vez más personas se acercan a la información sobre Viva y el mercado de valores en México, gracias a nuestros podcasts semanales, que han logrado más de 169.000 descargas desde su lanzamiento. Creamos el primer podcast en español para temas ESG. Análisis Viva ASG. Promovemos activamente los temas del mercado de valores a través de contenido audiovisual para redes sociales y de eventos presenciales, que están convirtiendo a Viva en referencia en el sector bursátil en México. Esto son solo una parte de los logros que hemos alcanzado en estos cuatro años en Viva. Cuatro años de impulsar la competencia y el crecimiento del mercado bursátil en México. Cuatro años de competir para ganar. Bolsa institucional de valores. Viva. Oigan, pues ya estamos en la segunda ronda. En la primera ganó el equipo azul y ya estamos 20 a 5. Y vamos por la siguiente ronda donde el equipo blanco estoy segura que se va a poner a la par. ¿Listos? Venga, venga. Ok. ¡Venga! ¡Venga y Milton! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Muy bien. ¿De qué color es el bono emitido que se destina a regenerar y conservar los ecosistemas marinos? ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien! Ok, ¿listo, Mau? Sí. Tiene como propósito que jóvenes líderes tomen un rol activo sobre el sector financiero y bursátil, siendo portavoces y difundiendo el significado y los beneficios del mercado de valores en todo el país. A. Programa de Viva Sostenible. B. Programa de Viva Acompañamiento 360. C. Programa Viva Universitario. Programa Viva Universitario. ¡Bien! ¿Es la persona que adquiere títulos o invierte su dinero en algún instrumento para obtener ganancias? A. Inversionista. B. Ahorrador. C. Empleado. Inversionista. ¡Voy bien, Carmen! B. Muy bien. No es lo mismo ahorrar que invertir. Recuerden, ¿en qué invertimos aquí? En el mercado, ¿verdad? Porque hay muchos instrumentos de qué? Deuda. Y de... Que nos diversifican él. Y disminuyen él. Riesgo. Y nos aumentan él. Rendimiento. Y nuestro... Capital. ¡Bravo! Marco. Instrumento que se enfoca en la inversión inmobiliaria para la adquisición y construcción de bienes inmuebles que tienen como fin su arrendamiento o la adquisición o posesión de un título que puedan dar derecho justamente a recibir los ingresos provenientes del arrendamiento de dichos inmuebles. A. Real Estate. B. Fibras. C. Secades. B. Fibras. ¡Muy bien! El Sistema Internacional de Cotizaciones es la plataforma de las bolsas para listar y operar valores que no fueron emitidos como oferta pública en México y que han sido listados en... A. Bolsas de valores en Estados Unidos. B. Mercados de valores extranjeros reconocidos. C. Bolsas de valores europeos. B. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súper bien! Bueno, esta ronda la gana el equipo blanco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! La brecha de la educación financiera en México representa uno de los mayores retos para el desarrollo de nuestro país. En años recientes, hemos visto un crecimiento lento, pero constante al acceso a productos financieros formales. Sin embargo, esto todavía no es suficiente, pues estamos solamente hablando de 56 millones de personas, lo que representa el 67.8% de la población entre 18 y 70 años que tienen acceso a una cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore, según la encuesta de inclusión financiera del Inegi 2021. Desde que iniciamos el Instituto Viva, se sumaron a este esfuerzo más de 100 instituciones de educación superior, públicas y privadas. Gracias a eso, se encuentran hoy presentes los rectores que tenemos el día de hoy, que agradezco, y actores de instituciones académicas relevantes en el impulso a la educación financiera del país. El Instituto Viva ha desarrollado más de 1.645 horas de educación financiera ofrecida en diferentes formatos y medios. He impartido más de 104 cursos con expertos, sumando más de 6.800 alumnos. 400 embajadores del programa Viva Universitario representan a más de 101 universidades en todo el país. Ellos promueven desde sus comunidades en 30 estados de la república los beneficios del mercado, impactando a más de 9 millones de personas. Vemos como imperativo el generar un cambio cultural de raíz, por lo que es importante desarrollar habilidades financieras desde los más pequeños hasta aquellos en edad avanzada. El dinero es parte de nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Saber manejarlo no debe de ser un privilegio, sino algo que debe de estar al alcance de todos. Es importante entender la educación financiera también desde el reconocimiento de que los aspectos cognitivo-afectivos en la toma de decisiones financieras son factores tanto o más relevantes, particularmente para personas más vulnerables. Nuestra actitud ante el riesgo y la realización de pérdidas, el optimismo, la autodeterminación y, ¿por qué no?, la esperanza son factores que impactan en el que gocemos de una cultura o educación financiera adecuada para enfrentar el reto que significa administrar nuestro patrimonio. Y estar aquí junto con todas las otras instituciones de enseñanza y de educación superior en un ejercicio de suma de liderazgos que tanto necesita el mundo actualmente y especialmente a favor de esa educación y esa alfabetización financiera que el mundo pide y que nuestro México también tanto necesita para tener a jóvenes, a profesionistas, a amas de casa, a todos los integrantes de la sociedad, utilizando los servicios financieros, los mercados bursátiles y el entendimiento de la economía para ser actores con una mayor vinculación con el entorno. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos aplaude este tipo de iniciativas seguros que el conocimiento sobre educación financiera repercute en el bienestar social. Muchas gracias por su atención, mucho éxito por una universidad culta, una universidad de excelencia. En la UNAM tenemos la preocupación de llegar a toda la sociedad y en ese sentido pues también siempre hemos pugnado porque este tipo de estudios, las finanzas pues sea algo que sea bagaje no únicamente del alumnado sino de la sociedad. Como lo dijeron anteriormente, ese ciclo de ganar y gastar y no generar patrimonio pues va en contra pues de muchos de los valores que estamos pugnando ahorita en una sociedad moderna. En México los esfuerzos por contar una formación financiera sólida han sido insuficientes. Desde la educación básica hasta la media superior no se incluyen elementos en los programas de estudio que informen sobre los distintos instrumentos y productos a los que se puede acceder con el paso del tiempo. Es hasta la universidad si es que además se tiene la oportunidad de asistir, que como mexicanos tenemos nuestro primer acercamiento con el concepto financiero como algo ineludible en nuestras vidas. Y podría atreverme a decir que no en todos lados pasa. Esto ha generado una brecha importante entre la población mexicana respecto al acceso de las herramientas que nos permiten crecer económicamente nuestro patrimonio. Ante estos escenarios lo que nos toca como casas de estudios y universidades profesionales en la materia es dar y repartir nuestro conocimiento con los demás. Estamos conscientes del esfuerzo que implica hablar cada día más de educación financiera. Ponerlo en la mesa, no como un tema tabú sino al contrario como un tema que todos nos tenemos que enfrentar en algún momento. Entonces compartimos esta importante iniciativa que aborda un tema de gran envergadura y en esta coyuntura en mayor medida con importantes retos para el sistema financiero. Compartimos la misión de educar a la población en materia de finanzas personales, pero estamos ciertos de que la visión actual es de mayor envergadura y ello consiste en generar hábitos financieros en cada habitante del país que tenga como fin incidir en su día a día y que le ayuden a construir una mejor salud financiera. La independencia financiera es también un factor importante que suma directamente en la igualdad de género. Hablemos del empoderamiento de la mujer junto con la educación para romper círculos de violencia y de pobreza. La brecha en educación financiera en México representa uno de los mayores retos en el país. No por algo se incluye en uno de los objetivos de desarrollo sostenible planteado por las Naciones Unidas. En este marco y a título personal y en nombre de la Universidad Panamericana y el IPADE, es un gusto participar con viva en la iniciativa Ring Develop for Financial Literacy. Con plena conciencia de su importancia, nos sumamos al campanazo que suena por una mejor educación financiera. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Viva la educación financiera! ¡Viva México! ¡Viva la educación financiera! ¡Pues está emparejando la cosa! ¡¿Cómo ven? Ya tenemos a los dos jugadores, equipo blanco y equipo azul. Vamos en la batalla y vamos por nuestra ronda 3. ¡Venga! Mau y Fatih, vénganse para acá Organismo financiero que regula la política monetaria del país Fatih Panjico Muy bien Muy bien Ok Jesús ¿Cómo se llama el índice sustentable de Viva? Fitze Food Viva ¡Sí! Ándele Ándele Foodze for Good Viva Se lo supo ¿Eh? Índice sustentable de Viva ¿Cómo se llama? Foodze for Good Viva Muy bien ¡Eso! ¡Bravo! ¿Cuál es el sinónimo de un instrumento de deuda? El sinónimo de un instrumento de deuda Una acción Ese es renta variable Ah, un bono ¿Sí? ¿Un bono? ¿Listo? Ahí vamos, ¿eh? Está más difícil, ¿o no? Indicador de referencia Que refleja el comportamiento de una canasta de acciones de diferentes empresas ETF Ese es el instrumento que, que, o sea Ok, ok El indicador de referencia Índice ¡Muy bien! ¡Muy bien! Indicador de referencia Índice ETF Vehículo de inversión ¿Sí o no? Sí Medio punto Muy bien Muy bien Muy bien Están difíciles, ¿eh? ¿Cómo se llama Ahora sí El ETF Que replica El índice bursátil de Viva ¿Cómo se llama El ETF? O sea El 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 vehículo de inversión Que replica El índice de Viva Vimex Vimex Por cinco puntos más ¿Cuánto cuesta Vimex? No le digan ¿Cuánto pagarías por una acción? De un instrumento así como Usted creo que es a partir de mil quinientos, ¿no? No Esta está, esta está muy buena ¿Cuánto pagarías por un Vimex? No, es el que cuesta treinta, ¿no? ¡Treinta! ¡Sí lo dije! ¡Sí lo dije! Sí son treinta y tres Pero bueno Sí, pero a ver Pasamos de mil quinientos a treinta y tres O sea, muy bien Bien ¡La libraron, equipo azul! ¡Sí! La bolsa institucional de valores Cuenta con cien nuevos líderes universitarios de todo México De esta manera El programa embajador Viva Universitario Se ha convertido en la comunidad más grande de líderes y vocales del sector bursátil en el país Treinta estados de la república Treinta estados de la república Dieciocho nuevas universidades Teniendo un total de ciento un universidades y cincuenta y cinco carreras distintas Donde logramos agregar diez nuevas Entre las que destacan electrónica, biotecnología, finanzas cuantitativas, entre muchas otras Estamos muy felices de incrementar nuestra red de embajadores a cuatrocientos líderes impulsores de la educación financiera impulsátil en su comunidad Sabemos que existe una mayor conciencia sobre el dinero, las finanzas y las inversiones Y por ello, el mercado de valores es para todos Eso nos orgullece que hoy en día, la labor de los embajadores Viva ha impactado a más de nueve millones de personas en todo el país A través de más de mil doscientas actividades Gracias, gracias a todos los que participaron Ya se puso más interesante este juego, ¿sí o no? Sí Está difícil, pero está padre ¿No? Sí ¿Quién está aprendiendo? Sí, muy bien ¿Cuánto cuesta el Vimex? Tres ¿Quién puede comprar un Vimex? Todos ¿Y qué hace el Vimex? Diversificar Diversificar y seguir a qué índice? Al Cuchillo ¡Ah, muy bien! ¡Caray! ¡Listo! ¿Quién me toca? Carmen y Jesús ¡Venga! 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 Plataforma del gobierno federal donde los ciudadanos pueden comprar bonos en distintos plazos del gobierno federal en México Carmen, Cetes ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¿Listo? ¿Marcó? ¿Cómo se llama la empresa que hizo su IPO en Viva? Tres Dos Energy Energy Este Ya dijo la mitad Siento que dijo la mitad Cox Energy ¡Muy bien! Cantidad de dinero que se paga a los accionistas comunes y preferentes y se basa en los beneficios de la compañía Utilidades Cantidad de dinero que se paga a los accionistas comunes y preferentes, los que tenemos una acción de esa empresa en los mercados Que se basa en los beneficios de la compañía ¿Dividen dos? ¡Sí! Estuvo cañón, ¿eh? La libró bien, la libró bien ¿Listo, Mau? ¡Sí! Se refiere A la tendencia en crecimiento Del mercado Donde los expertos esperan que la tendencia continúe moviéndose en dirección positiva ¡Muy bien! En español En español es mercado alcista ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama la plataforma de distribución de información financiera y bursátil? Que utiliza las mejores tecnologías de datos en la nube Haciendo disponible esta información a nivel mundial a través de las APIs ¡Viva Claudia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un porcentaje de la ganancia o utilidad total obtenida de la inversión ¡Rendimiento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hasta dónde llega mi ronda, eh? Yo que ya Ya, ¿verdad? Ya me pasé, ¿verdad? Ya Ya ¡Bravo! ¡Qué más abrazo! ¡Bravo! 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 Hola a todos, soy Viany Sotomayor, directora ASG de Hospitales MAC A mí me gustó mucho el curso de introducción al rol de CSO porque nos da las herramientas para mantenernos al día en este rol y además poderle comunicar a los que no toman este rol como CEOs, CFOs ¿Por qué es importante nuestro rol y qué hacemos? Es muy común que a la fecha poca gente sepa exactamente a qué nos dedicamos en este puesto y nos den tareas que no tienen que ver o nos omitan información que es importante para nosotros poder cumplir y desarrollar una buena estrategia ASG en las empresas en las que estamos. A mí me dio las herramientas para poder comunicar mejor, sobre todo a los puestos de CFO, por qué es importante que ellos nos den la información y cómo podemos nosotros apoyarlos, por ejemplo, en bajar recursos para la empresa, en aterrizar un poco más los KPIs que tenemos en común y poder alinear todas las estrategias de todas las direcciones de todas las áreas hacia las estrategias de la empresa en general. Trabajar todos hacia el mismo lado es crítico. Si todos empujamos hacia diferentes lados nos vamos a estorbar y no vamos a avanzar de manera orgánica. Mi nombre es Ivonne Madrid, yo soy directora de responsabilidad social en Alsea y me encantó el programa del CSO, creo que es muy valioso, muy vasto en contenido, todas las personas que nos acompañaron en los módulos con súper profesionalismo y bueno pues lo que más me gustó fue entender más el mercado financiero, tenía poco conocimiento de todos los bonos que existen allá afuera y lo valioso que puede ser conectar la sostenibilidad con la parte de las finanzas. En Alsea estamos en la construcción de nuestras metas al 2030 y bueno pues tratando de linkear ahora todos los indicadores y el seguimiento de gestión de los mismos y creo que lo más valioso, además de implementar pues las metas. El sistema de gestión creo que algo de las cosas más valiosas va a ser ahora linkear todos los indicadores y ese seguimiento y cumplimiento a esas metas con un bono que pueda estar linkeado a la sostenibilidad en el futuro. Lo veo como algo muy próximo, nos ha acercado mucho también a raíz de este programa a tener comunicación con el CFO y bueno pues creo que esperemos que pronto podamos tener un bono allá afuera en el mercado. Creo que la tendencia y la prioridad que tiene ahora lo no financiero es ya un hecho, no nada más los negocios están siendo vistos por su impacto económico y creo que es imprescindible que al interior de las empresas todas las áreas se comuniquen ya en el mismo idioma. Entonces creo que es muy valioso para la gente que está involucrada en las áreas que tienen que ver con la sostenibilidad, pero sin duda es algo también muy valioso para los que nos vamos a empezar a correlacionar más como es el área de finanzas, de relación con inversionistas, asuntos corporativos, comunicación y algunas otras áreas que sin duda pues tienen que ver también con ir avanzando más en estos temas. Los invito a todos a que se sumen, es una gran experiencia y es mucho aprendizaje en un muy corto tiempo y creo que sin duda todos los que trabajamos en esto debemos de tomar el CSO. CSO, 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 CSO Pues vamos por la última ronda. ¡Todos ganancias! A ver, esta es la ronda que define quién gana. ¿De acuerdo? Entonces, de esta ronda va a salir si el equipo blanco se queda y luego el equipo azul se queda. Y luego ya empezamos a empezar la calificación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién va? ¡Marco y PAME otra vez! ¡Marco! 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 Ok. ¿Listos? No hay opción. Institución que protege los intereses de los usuarios mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporciona servicios de asesoría y apoyo en la defensa de sus derechos. ¡PAME! ¡Conducef! ¡Muy bien! ¡Un saludo a la CONDUCEF! ¡Bravo! Muchas felicidades a la CONDUCEF en esta semana de educación financiera. Es un orgullo poderlos apoyar en esto y muchas felicidades por el gran trabajo que hacen, ¿eh? Muchas felicidades a la CONDUCEF. ¿Listo, Milton? ¡Preparado! Ok. Su labor fundamental es el regular el sistema de ahorro para el retiro que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las AFORES. ¿A CONDUCEF? ¡Muy bien, Milton! ¿Lista, Fatih? Lista. Ok. Ejemplo de una decisión de política monetaria de Banxico. A. El objetivo para la tasa de interés interbancaria. B. Tipo de cambio frente a otra divisa. C. Medición del INPC. La A. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Listo, Jesús? Sí. No hay opción. Es un ejemplo de un instrumento de deuda colocado por el gobierno federal con criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Se llama? Los bonos. Un ejemplo de un instrumento que coloca el gobierno federal con criterios ASG. Los bonos, ¿no? ¿Bonos, no? No, pero dame el nombre de los bonos. Ah. Cero. Cinco. No. Cuatro. ¿Bonos verdes? No. No. Tres. No. Dos. ¿Equipo blanco? ¿Quién va? ¿Quién va? No. No. A ver, escuchen la pregunta. Escuchen la pregunta. Ejemplo de un instrumento de deuda colocado por el gobierno federal con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Cómo se llaman? Bondes. Bondi. ¿Bondes G? ¡Bondes G! ¡Udibanos! ¡Bondes D! Ok, otra. ¡Oh, otra oportunidad! ¡Bondes G! ¿En dónde nos quedamos? Aquí. Aquí, por aquí, por aquí. Por acá. En Jesús. ¿Quién aprendió? ¿Cómo se llaman? ¿Bondes? Sí. Bondes D, ¿no? Ok, Udibanos, ¿verdad? El grado de bursatilidad es un concepto que hace referencia al grado de liquidez de un valor. Es decir, la facilidad con la que se negocia este título en el mercado de valores. Por su grado, se pueden clasificar en... De alta y de baja bursatilidad, ¿no? Y de media. Y de media. Medio punto. Muy bien. Muy bien. Equipo. Es el tipo de inversionista, o sea, es nuestra característica, el tipo de inversionista que tiene como objetivo aumentar el capital y el rendimiento de su inversión, aprovechando las oportunidades del mercado, asumiendo los riesgos más altos en cualquier tipo de plazo. Cinco. Es el perfil agresivo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuántos me faltan? Ya. ¿Ya? Una más. ¿Quién me toca? ¡Ay, Milton! ¡Lo siento! ¿Cuál es el porcentaje de personas que invierte en el mercado de valores en México? El 3%. ¿Te falta un número decimal? 3.4. ¿No? 4.2. ¡No! ¡No! 3.2. 3.2. ¡Ya! ¡Se queda de este lado! ¡Marquita! 3.2%, ¿lo pueden creer? ¿De cuántos millones de habitantes de este país? 120. O sea, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Fomentar. Educando, ¿verdad? Así que muchísimas gracias porque esto nos ayuda a hacer ustedes. ¡Bravísimo el equipo azul! ¡Bravísimo el equipo azul! ¡Bravísimo el equipo azul! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo el equipo azul! ¡Bravísimo el equipo azul! ¡Bravísimo el equipo azul! Gracias por ver el video. 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 Pues no pasan y los que tengan la palomita, sí van a pasar. ¿Están listos? Nadie va a poder ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Pati? Lo aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No, ese lo presenta. ¿Quién lo aprueba? Cámara de Senadores. No, esa es la segunda instancia. ¿Quién lo aprueba? Cámara de Diputados. Sí, cámara de Diputados. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién lo presenta? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, bravo. ¿Quién aprendió hoy? Venga, tres aspectos que definen tu perfil de inversionista. ¿Pati? Es el riesgo que quieres tomar. ¿Cuánto quieres invertir? Tres. ¿Cuánto quieres invertir? ¿En qué, no? Uno, no. ¿Pami? ¿Tu perfil de riesgo? Sí. ¿Tolerancia al riesgo? Sí. ¿Y tu horizonte de inversión? Bueno, muy bien. Muy bien, Mane. A ver, ¿en qué quieres invertir? O sea, el chiste es de que hagas un portafolio diversificado y entonces, o sea, sí, a ver, ¿qué hacemos? Empate, o sea, cero a las dos y otra pregunta. ¿Sí? ¿De plano? Sí, ¿verdad? ¡Cero a las dos! Otra pregunta. Ok, listas. Ahí va otra. ¿Mita y mitad? ¿Mita y mitad? ¿Cuántas casas de bolsa hay hoy en México? Dos. ¿No? Veintiocho. ¡Bien, Pame! ¡Bien, Pame! ¡Woo! Es la institución del gobierno federal encargada de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores. Pame. ¿Afore? No. ¿Es la consad? No. ¿El hip hop? Sí. ¿Eso cómo funciona? Así. ¿Hasta cuándo llega? ¿Sí? ¿Se la damos? ¡Bravo! ¿Listo? Siguiente. Es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. ¿Pati? ¡Muy bien, Pati! Muy bien. Muy bien. Ahí va otra. ¿Cuántos vamos? Esta es la cuarta. Funge como agente financiero en la colocación de los bonos de deuda como los del IPAP. ¿Pame? El Banco de México. ¡Muy bien, Pame! Así sencillita, sencillita. No estaba. ¿Listas? Sí. Última oportunidad. Muy bien. El motor de negociación de vida es de los más avanzados y seguros. En donde justamente se hacen todas estas ejecuciones, ¿sí o no? Que son las que estamos platicando. ¿Quién es nuestro proveedor de tecnología? Pame. ¡Muy bien, Pame! ¡Muy bien, Pame! ¡Muchas felicidades, caray! ¡Bravo! ¡Qué orgullo, qué orgullo de verdad que hayan venido a Viva, que hayan participado, pero sobre todo quiero decirles que estos jóvenes son los campeones porque se dedican con su tiempo, su talento, su energía, su creatividad y su entusiasmo a apoyar a Viva en esta tarea de poder llevar más educación, más cultura financiera y bursátil. a más mexicanos. Así que es una tarea súper noble, súper loable y por la cual les agradezco profundamente. Muchas gracias. Gracias.